Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este su canal A continuación aquí les traigo el avance del capítulo 68 De la desalmada, avance número 2, avance filtrado del día de hoy No te lo pierdas A continuación aquí los dejo con el avance Ok amigos, espero que como siempre a ustedes les haya gustado muchísimo este video Si es así no olvides por supuesto suscribirte, activar la campana de notificaciones Dejarme tu fuerte like, compartir este video en todas tus redes sociales Ya amigos ya saben que en este canal se les quiere mucho Y como siempre nos vemos en un próximo video